En el silencio de una noche Bajo la sombra de un árbol verde Ambos hicimos un juramento Para querernos eternamente Ambos hicimos un juramento Para querernos eternamente Mejor sería que no me quedas Para que el amor no se acostumbre Cuando se alojan las ilusiones No hay destino que los separe Cuando se alojan las ilusiones No hay destino que los separe Al pasar el puente pauline En el silencio de nos abrazar A las finales nos despedimos Hasta mi vuelta, ay paisanita A las finales nos despedimos Hasta mi vuelta, ay guantanita Ay guay me dice Cuando te quiero abrazar Tengo presente de no llorar Cuando me vaya lejos de ti Ay guay me dice Cuando te quiero besar Tengo presente de no llorar Cuando me vaya lejos de ti Cuando me vaya lejos de ti ¡Para eso! No llorar No llorar Talvez No llorar No llorar Gracias por ver el video.